Hola a todos, como JTCM que ha hecho en otro vídeo, os voy a poner la siguiente parte de Caminos de Leyendas Tomando ahora, Miguel Ángel Moya Empezamos con su primer equipo que fue el Mallorca, que jugó 107 partidos y le marcaron 150 goles De eso tenemos que irnos hasta el Valencia, donde jugó 24 partidos y le marcaron 28 goles Luego de eso el Getafe, que jugó 96 partidos y le ganaron a marcar 135 goles Luego al Atlético de Madrid, donde jugó 67 partidos y le marcaron solamente 55 goles Y su último equipo fue la Real Sociedad, donde jugó 37 partidos y solamente recibió 25 goles Y con la selección que nunca llegó a jugar, pues hasta aquí el vídeo de hoy Y recordad suscribiros, solo cuesta un poco más